Esta es una nota muy linda, el Winsow cumple 25 años, unas bodas de plata que celebran convertidos en el zoológico más grande y visitado del país. Ahora aspiran a convertirse también en el parque más sustentable. Nathalie Gómez nos cuenta más de esta linda historia. Las niñas se entretienen, disfrutan, les gustan los animalitos. Significa 25 años de crecimiento importante. Primera vez que vengo al Winsow y lo que más me ha llevado la atención fue la maribosa. Comenzó como un centro de rehabilitación familiar y 25 años después el Winsow es el zoológico más grande del país. Un cuarto de siglo, las bodas de plata que se celebran con una fiesta medieval en honor al patrono de los animales. No hubo un hito que marcara el momento en que Winsow partiera. Entonces hemos, permanentemente hemos celebrado nuestro cumpleaños el Día San Francisco. En estos años el parque se ha convertido en el más visitado en su tipo, superando las 10 millones de visitas. Un recorrido también marcado por una serie de hitos ligados a la mantención y reproducción de especies en peligro. El hecho de poder reproducir en cautiverio hipopótamo pigmeo y colaborar en la conservación de esa especie y mandar ejemplares nacidos en Chile prácticamente al mundo entero para continuar con la protección y conservación de estas especies. Acá también conocimos hace dos años a Pantaleón, el primer rinoceronte nacido en Chile y en todo Sudamérica. Impresionante su tamaño, es muy imponente en sí. Y es este parque el que se hizo conocido por sus visitas nocturnas en el verano o por entregar huevos de Pascua a cada uno de los más de 3.000 animales que viven acá. Artrópodos, reptiles, peces, mamíferos, aves. ¿Qué animal que más te gusta? El lémur. La oveja. El hipopótamo. Me gustan los peces. Los ojos de este parque siguen enfocados en la preservación de animales. En 2017 comenzó la Fundación Buizó, que junto a una universidad participa en proyectos de conservación de fauna autóctona y exótica. Pero, ¿cuál es el futuro de Buizó en medio de críticos a nivel mundial por la existencia de zoológicos? Creemos que los zoológicos son extremadamente importantes para generar conciencia del cuidado del medio ambiente. Tener experiencias casi tactiles con los animales son los que marcan la diferencia. No basta hoy día con ver un video con animales que están desapareciendo. Tenemos que verlos, sentirlos y darnos cuenta de lo importante que son para la felicidad del mundo, en el fondo. Los esfuerzos también son transformarse en el primer zoológico, en medir su huella de carbono y acabar en unos años con la basura que producen. Aunque siempre el norte de Buizó será velar por el bienestar de los animales en cautiverio.